¡Adiós! que a force brinda o que tú y se te vendrán como silencio para tomar sentir tu te respiro vas-me para que esta vuelta a paz que vive por un tegek y tú vas-me para que esta vuelta a paz que vive por un tegek y tú y se te vendrán como silencio para que tú vas-me para que tú llegas y se te vendrán como silencio 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 Gracias por ver el video.